Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con Samba. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar empanadas de queso. Vamos a ellos. Vamos a necesitar queso de hebra o queso Oaxaca ya hecho en hebras, 20 gramos de harina de trigo de todo uso, 30 mililitros de leche entera de vaca, suficiente aceite para freír, un diente de ajo y un pedacito de cebolla. Esto es para perfumar el aceite. Vamos a necesitar un kilo de masa de maíz y una prensa de tortillas o aplastatortillas. Vamos a necesitar también papelitos de plástico cortados al tamaño de la prensatortillas. Vamos a la preparación. Vamos a ir amasando la masa para darle la consistencia que debe de tener. Vamos a agregarle los 30 mililitros de leche entera de vaca. Y sal, le vas a echar la que tú gustes. Y le vas a echar los 20 gramos de harina de trigo de todo uso. Y vas a amasar con nuestras manos bien limpias y ya previamente lavadas. Me quité el anillo. No debes de tener nada de bisutería al hacer esto. La masa esta que tengo aquí la acabo de ir a comprar. O sea que no es de un día anterior. Normalmente cuando es de un día anterior necesita más leche o más agua. La consistencia te la va a dar la masa. Tú te vas a dar cuenta. Cuando tú agarres la masa y le hagas así y esta no se abra de aquí, es que la masa está perfecta. En este caso a esta le voy a tener que echar un poquito de agua. Aquí tengo 30 mililitros, pero no se los voy a echar todos. Voy a ir agregándola poco a poco. Le voy a echar otro poquito. Si al hacer así no se parte de las orillas, es que ya está. Esta masa ya está. Está lista para hacer tortillas. Vamos a ir empezando a hacer las empanadas. Vas a agarrar una bolita del tamaño de una bolita de ping pong. Es lo que vas a hacer. Vas a ponerlo así. Y si se dan cuenta yo puse esto. ¿Por qué pongo esto en la aplasta tortillas? Lo hago porque quiero que salgan más delgadas. Cuando son para tortillas o empanadas, debe de salir tu tortilla un poco más delgada de lo normal que las picadas. Entonces vas a poner estas que son para, de esas que ocupas para secar, son de estas. Son un poquito gruesas. Incluso si tienes un cartón, igual le puedes poner un cartón, en dado caso que no tengas este tipo de tela, que es para limpiar, que es la absorbente. Esta está limpia, está nueva. Entonces agarras del tamaño de una bolita de ping pong y le vas a hacer así. Va a quedar larga porque es para empanada. La vas a poner así, aplastas. Aplastas y vas a poner encima la otra. Bajas y con mucha fuerza vas a presionar hacia los lados. Vas a agarrar la gira y le vas a hacer lo mismo. Es para que quede bien delgadita. No se rompe esta masa, ¿eh? Tienes que tener mucho cuidado. Porque si es aún, eh, se puede decir que la leche lo que hace es que la pone más elástico. Vas a ponerle queso al centro, respetando las orillas. Porque este se va a derretir y se va a, a, a esparcir por toda la empanada. Vas a agarrar, vas a hacer así. Y vas a aplastar. Vamos a hacer varias. Puedes hacer un montón, te digo porque yo esto se lo hacía a mi marido antes de que se fuera a trabajar a las 5 de la mañana. Ya estaban hechas así, las dejaba en el refrigerador y al otro día nada más era quitarles el papel y freír y freír. Eso sí, las sacaba 10 minutos antes para que la masa no estuviera tan fría. Vamos a hacer otras. Estas empanadas también las puedes hacer de picadillo, de pollo. Así las puedes tener antes de empezarlas a freír. Una vez que las vayas a empezar a freír, las vas desmoldando del plástico para empezarlas a meter en el aceite. Vamos a empezar a freírlas. Aquí ya tengo caliente el aceite. Es momento de agregar el ajo para perfumar el aceite y un pedacito de cebolla. Recuerden, es dorar, no quemar. Ya vamos a sacar el ajo, el aceite estaba muy caliente. Y eso que le baje. Ya vamos a ir preparando las empanadas. Aquí ya está el aceite bien caliente y aquí también tengo ya donde voy a ir poniendo las empanadas. Vamos a empezar. Miren, no se rompen, están bien. Las vas a agregar. Se inflan hermosamente. Puedes ir echando de dos en dos o de tres en tres, como tú quieras. Puedes ir echando de dos en tres, como tú quieras. Es importante que sepas que cada vez que metas una empanada, debes de subirle a la lumbre. Una vez que tenga 30 segundos adentro del aceite, le vas a bajar. Y así sucesivamente, porque lo que queremos es que se doren, no que vayan a quedar arrebatadas y crudas. Tardan más o menos unos tres a cuatro minutos en el aceite, así como te digo. Bajándole y subiéndolo. Hay que controlar siempre el fuego para que no se nos vayan a arrebatar y se vayan a quemar y no queden doradas. Estas ya son las últimas. Vamos a emplatarlas. Pues así quedaron nuestras empanadas de queso. Espero les haya gustado esta receta. Compartan, denle like y suscríbanse. Recuerden, todos pueden cocinar. Hasta luego.